Y cuando vivimos con actitud de apertura, recibir aquello que la vida nos está mostrando, sabiendo que es para un bien en nosotros y a nivel colectivo, viene la pregunta ¿qué me está ofreciendo a mí? ¿qué me está regalando, qué me está enseñando este momento que estoy viviendo? Y eso es a título individual únicamente para ti, que tienes que descubrir tú si lo permites. Si no lo permites, si te estancas en tu forma como te gustaría que fuera, ahora seguramente con una actitud victimista te vas a quedar allí. No obstante, es cómo hacer uso desde tu libertad y protagonismo y poder personal para descubrirte. Descubrir yendo más allá de las emociones, quizás es aprender a sentir el miedo de la incertidumbre, de no saber qué va a pasar con nada y que eso es la vida incierta. ¿Descubrirte sustentándote en la tristeza de un duelo o de un echar de menos una caricia, un abrazo, una presencia y saberte acompañar en ese momento? Quizás es ir al básico de poner en el centro de la importancia la salud, la salud de wow, estoy vivo, tengo salud y esto es lo más, lo más, lo más, lo más. Dar gracias, por ejemplo, por la mañana, a mí me ayuda un montón, tengo la gran suerte de haber decidido salir de ciudad y vivir en un entorno más ajustado a mí. Levantarme cada mañana escuchando los pájaros, para mí eso es un gracias infinito, por ejemplo. O ir a la cocina a desayunar y ver montañas, es como no puedo sentirme más agradecida. Y esto es muy básico, pero está a la orden de tu decisión. O bien, por ejemplo, valorar el contacto, aunque sea virtualmente. Yo cuando estoy haciendo las sesiones, en algún momento me ha salido de cierre a mis clientes, de no sabes cómo estoy valorando este momento en el que te estoy viendo y estás bien. Y estamos compartiendo este momento, el único presente en nuestra vida, por tanto, el único real. Y estamos yendo hacia una evolución, tanto suya como mía, como acompañante, es lo mismo. Quizás pausarte y descubrir tu sentir y aprender a respetar qué es lo que te nace en cada momento y brindarte eso simplemente sin pausas, sin tener que hacer, sin vivir desde la obligación, simplemente desde un espacio mucho más amable para ti. Y es curioso porque hace una semana hice como unas preguntas en Instagram para averiguar qué es lo que la vida te está ofreciendo. Y he descubierto como unos patrones en común en el que, por ejemplo, tiempo para el autoconocimiento. Tiempo siempre está, pero ahora es como pausa. Qué bien estar dedicando tiempo para conocerme y descubrirme. Y lo enlazo con la siguiente. No sabía, me gustaba hacer pilates. Por ejemplo, esto es súper interesante. Es estar abiertos a una creatividad, a un descubrimiento, a un vivir desde el no sé. Es que no sé, no sé quién soy. Voy a descubrirme. Voy a salir de todo eso que había dado por cierto. Otra persona dice, me estoy mostrando más amable conmigo cuando practico yoga. Increíble, la amabilidad. O sea, es conectar con el amor hacia uno mismo. Y vivir desde, vale, cuál es mi energía disponible, por ejemplo. Y por tanto, ¿qué hago? No porque lo tenga que hacer, sino porque yo deseo hacerlo. Otro espacio para disfrutar del silencio y socializarme cuando me apetece. No por complacer. ¡Guau! Entonces aquí ya viene. Yo decido. Valoro las personas que quiero destinar tiempo en las que no, quizás. Tiempo con mi peque y no perderme sus primeras veces. Es que es tan absolutamente genial. O sea, es como vivir en un presente desde la ganancia que nace en cada momento. Priorizar, ser flexible, encontrar un momento para cada cosa. Escuchar audios mientras vacío, pregar platos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene en común? Que estamos yendo a la base, 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 base. Y eso es increíble. Porque es lo que nos hace ser humanos, precisamente. Es lo que nos hace vivir desde un de dentro hacia afuera. Encontrando todo el sustén y toda la seguridad en nosotros. Y no donde la habíamos depositado, que eran estructuras políticas, sociales, económicas, relacionales. Ahora estamos en un momento de todos los vínculos. Pueden estar cambiando vínculos con la pareja. En la que es un espejo brutal para que te descubras. Si trasciendes muchas cosas hacia ti. Y no hace falta que sea pareja. Pueden ser vínculos de muchas formas. El tema es abrirte a descubrir qué es aquello que quieres y lo que no, por ejemplo. Es abrirte a vivir desde un espacio de libertad donde cómo puedo yo crear mi realidad. Entonces, ojalá, ojalá, todas vivamos desde esta apertura de qué me está ofreciendo ahora mismo la vida. Y estoy abierto a recidir, sea lo que sea, de la forma en que sea, aunque duela. Y seguramente vivirás momentos dolorosos, de miedo, sintiendo desagradable e intenso. Pero de verdad que te animo a ir más allá de ello porque la libertad está presente. Y está una vez a ver front a todas aquellas cosas que quizás duelen. Si tienes cualquier comentario, duda, necesitas ayuda, lo que sea, sígueme en mis redes sociales que generalmente es arroba coach paola folk en Instagram, en Twitter. No lo utilizo mucho, pero bueno. Mi página web www.paola folk.com Y estar encantada de ayudarte, ¿vale? Estamos en el mismo barco. Te mando un fuertísimo abrazo y espero que continúes estando bien y que aproveches este momento, por favor. Adiós.